Entonces, con ustedes van a quedar los actores, porque esos son hoy. Además de alumnos, hoy y siempre que suban a un escenario, van a ser actores de un cuento, de una historia, de una realidad que fue y que nunca más tiene que volver a pasar. Los dejo con la obra. La verdad es libertad. Gracias.